Cumbia Nova El impactante timidazo Allá en Philadelphia Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor es que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Sigo a ser lo bonito Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor es que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y tu jugaste Con mi pobre corazón Después tu me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tu me abandonaste Como un niño sin juguete Que dolor el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Música Un gran dolor Música Música Gracias.